¿Cómo estudiar el examen de nacionalidad? El conocido Cervantes. Como sabéis, hay dos exámenes de Cervantes, el CCSE y el DELE. El CCSE es el examen de conocimientos constitucionales y el DELE es el de idioma. Si eres ciudadano de un país iberoamericano, te tengo que aconsejar con que te bastará con que solamente te descargues esta aplicación que te pongo aquí en pantalla, que lo encontrarás en tu tienda móvil de aplicaciones. Con esto te basta y te sobra. Practicas un poco, tienes que hacer bien 15 de las 25 preguntas que te encontrarás en el examen y una vez ya te encuentres cómodo o cómoda con el examen aprobado, vas a Internet y pones CCSE, pinchas en el enlace que te saldrá del Instituto Cervantes y ahí te saldrá un vídeo de cómo inscribirte. Te creas usuario, buscas tu provincia, tu centro de examen, pinchas en el lado que pone inscribirte y ya rellenarás todos tus datos, pasas a la pasarela de pago te apuntas y acudes ese día a hacer el examen. Mucha suerte porque lo aprobarás a la primera, seguro.